Infórmese diariamente de lunes a viernes a las diecinueve y veintidós horas de los hechos noticiosos del día, reporteados por nuestro departamento de prensa y noticias. Hora veintidós, la noticia en imagen por canal once, TV Aysén. Con el auspicio de Aguas Patagonia, confianza en lo nuestro. Presentamos en canal once de la edición Aysén. Hora veintidós, la noticia en imagen. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de hora veintidós de canal once para este día jueves tres de marzo del año dos mil veintidós. Esta mañana en calle Yusef Live frente a Ciro Arredondo en Rivera Sur, un poste que sostiene cables de alumbrado público y de internet, habría sido chocado, quedando a punto de caer y dejando a unas setenta viviendas sin energía eléctrica. En el lugar trabajó personal de la empresa que entrega este suministro. También llegó hasta este sector el director de seguridad pública, Marcos Cunhecar, quien se refirió a lo sucedido. Así es, bueno, ya nuestro equipo de DAOMA se hizo contacto con la brigada de DEL Aysén, que son los que tienen que responder con aquello, así que esperamos que se haga esto a la brevedad posible. También hemos instruido al equipo de seguridad pública para que haga revisión de cámaras para poder tener antecedentes respecto a qué sucedió en este lugar. Entonces, estamos tomando ahí junto a todo el municipio las acciones correspondientes. Sabemos que debido al mal tiempo, también hay que sumar a ello la mala conducción de algunos vecinos que han habido una serie de accidentes automovilísticos. Entonces, ahí también estamos haciendo un trabajo con corabineros. Queremos pedirle más esfuerzo también porque tenemos que llegar a más puntos, pero estamos preocupados de todo aquello. Vamos a lo político, porque amplias son las expectativas de la comunidad respecto a las nuevas autoridades que asumen a partir del día 11 de marzo. En nuestra ciudad, el alcalde Julio Uribe y la ex concejala María Inés Ollarzún se refieren a los nombramientos del delegado presidencial regional y delegado provincial. Mira, ya nos comunicamos con el doctor Araya, que fue colega mío en el consejo regional, por lo tanto yo tengo la mejor de las opiniones del trabajo que él realiza, estuvimos conversando de lo que se afronta, cierto, y de los acercamientos que vamos a tener con el futuro gobierno, como también con nuestro delegado Salfate, también conversamos, vamos a tener reuniones durante esta semana, antes del ingreso, para ponerlo al día en todas las seremías que tenemos relación como municipio, para también darle nuestras prioridades como comuna, así que eso es muy importante tener las relaciones que por lo menos yo tengo como autoridad y como persona también, entonces es muy bueno que nos conozcamos, creo que le va a hacer muy bien a nuestra comuna. Bueno, para nosotros, yo creo que para mí fue súper positivo, queríamos gente nueva, queríamos nombres diferentes, que no estén ya manchados en política, y creo que nos escuchó, no sé, cómo llegó al oído del presidente y su equipo para designar a gente que realmente va a ser, creo que de una política diferente a la que ya se había hecho. Muy contenta ayer con el nombramiento del delegado provincial, sobre todo nuestro, el enfermero Salfate. He tenido la oportunidad de conocerlo como cliente de mi negocio, pero no he conversado con él, pero sé, tengo la mejor impresión de él por los programas que le he escuchado, por la gestión que ha hecho y porque mucha gente de Aysén lo quiere, bueno, también por ser un buen profesional y cuando tú eres un profesional de carisma y que le gusta lo que hace, se va ganando cariño de la comunidad de Aysén. Le deseo, como le dije ayer por Facebook, la mejor de la suerte. Es un cargo complejo, un cargo político, lo importante y yo creo que para él, que uno que ya fue autoridad y que también me tocó trabajar en el periodo de Compas Foix y como gobernador y era a cargo de su jefa de gabinete, que él haga un buen equipo y un equipo, no necesita un equipo profesional para tener una buena gestión, para él que se, que de alguna forma forme un equipo de gente que la comunidad quiera, cercana y no políticamente, porque de alguna forma cuando te llevas mucha gente política, se dedican a trabajar para su parte política, para sus colores políticos y no para la comunidad. Eso yo le diría, un buen jefe de gabinete que no necesita que sea de cuello y corbata, que tenga cercanía a la comunidad, a la provincia completa, porque es una provincia muy compleja, que tiene que enfrentar él muchas cosas y muchas cosas tal vez él desconoce, porque nunca ha sido político, él es un profesional de salud. Entonces necesita que alguien le diga lo que tiene que hacer políticamente, pero mirando con la mirada de todos, no con la mirada de alguno, de algún grupo, no dejando a nadie afuera, no importa qué color sea políticamente. Yo le quiero dar ese consejo al amigo Salfate, si lo quiere tomar bien o si no, pero creo que sería la mejor forma de tener una buena gestión, no me cabe la menor duda que va a ser lo humanamente posible para que la provincia de Aysén sea una mejor, nuestra comuna claramente mejor para nosotros, contenta por los cambios, no conozco al delegado regional, pero me han dicho que es un doctor, que está hasta el momento ejerciendo core, me alegro, igual que haya sido una persona no metida en política, que recién parten, ojalá los seremis sean igual elegidos así, sin coteo político, sin las mismas personas que ya han estado anteriormente y ojalá le vaya muy bien en su nueva gestión a nuestro delegado provincial. Seguimos con más informaciones en Hora 22 y a propósito de energía eléctrica, si bien han existido algunos inconvenientes generados por accidentes de tránsito, pero en los últimos meses se han registrado varios cortes que no han sido informados respecto a su duración y causa a través de los medios locales, que es lo que la ciudadanía espera. Esto preocupa también al comercio, quienes poseen productos que deben mantener una cadena de frío y al ocurrir estos cortes repentinos y tan seguidos, se llama a la empresa a revisar qué está ocurriendo. Sobre ello conversamos con Ariela Díaz, dirigente de la Cámara de Comercio de Porto Aysén y los concejales Gabriel Muñoz y Jorge Figueroa. Así, efectivamente, nosotros hace un tiempo atrás ya habíamos conversado de este tema. En aquel entonces no teníamos una representante o jefa de oficina en Porto Aysén. Ahora existe una representante o jefa de oficina, no sé qué cargo tendrá, y ella se llama Natalie Velázquez, se llama ella, ella viene de Osorno, pero lamentablemente, ayer cuando se produjo este corte, ella se encontraba de vacaciones en Osorno. Me comuniqué con ella, me dice que no tenía claro cuál había sido el motivo del corte, que me iba a informar y que, bueno, la respuesta de ella fue que si se me quemaba algún equipo que me acercara a conversar con ella para solucionar el problema. Yo creo que esto no puede seguir pasando, estamos en marzo, imagínate mayo, junio, julio, cuando oscurece más temprano, no podemos tener cortes de luz, las calles de por sí son oscuras, imagínate las casas sin luz, es complicado. Para el comienzo aún más, pues, mucho más, porque corres el riesgo que aquellas personas que trabajan con frío, de perder la mercadería, que se les echa perder la máquina, el comercio no puede funcionar sin luz, no hay que olvidarse que ahora todo es electrónico, ya no existe la boleta manual, ya no existe, todo es electrónico, por lo tanto, todos funcionamos en base a la luz. Esperemos que esto no vuelva a pasar, voy a tratar de gestionar una nueva reunión con la señorita Natalie, cuando ella regrese de sus vacaciones, quedó en comunicarse conmigo, espero que sea así, y a ver qué podemos hacer, podemos darle un corte definitivo, si hay algún tema que podamos nosotros como comerciantes presionar más arriba, algo vamos a tener que hacer, como comercio y como comunidad, invito no solamente al comercio, invito además a las juntas de vecinos que se hagan partícipe de este malestar, que yo creo que lo tenemos todos, no solamente el comercio. Ahora, precisamente, estamos en una época de verano, antiguamente se daba la nieve, el viento, que generaba inconvenientes los cortes de energía, pero hoy, en pleno verano, y tuvimos un verano bastante bueno, por lo tanto, la gente también se siente inquieta, y no sabe qué va a pasar, precisamente, en lo que viene ahora, en marzo, abril, como son los meses, ya de más mal tiempo, ¿no? Sí, no hay que olvidarse que en el año 2016, 17, por ahí fue, que tuvimos una nevazón bastante grande, estuvimos más de una semana sin luz, eso es preocupante, porque si es como se piensa este invierno, como dicen los viejitos antiguos, este invierno no va a ser un invierno bueno, va a ser helado y quizás nevador, por lo tanto, hay que prepararse con el de la ICN, hay que conversar con ellos y que tengan una respuesta rápida, y que no se genere más estos problemas. Que energía eléctrica para todos nosotros es necesaria, y a veces pasan los días feriados, los días domingos, no tenemos una respuesta para darle a los clientes, el día de ayer, los cortes que tuvimos, ¿no es cierto? Incluso habían personas consultando quién paga los daños, locales comerciales que tienen productos congelados, de los cuales se le echa a perder, porque ya pierde la cadena de frío, que es muy importante, ¿quién paga eso? Son miles de preguntas, y al final uno queda con el signo de interrogación. Consejal, volviendo un poco al tema de la energía eléctrica, la empresa de la ICN debería responder con mayor prensitud, falta información hoy en día, vemos que, claro, ellos informan a través de Twitter, pero no toda la gente tiene Twitter, falta más contacto con los medios locales, con la radio, la televisión. Sí, justamente, esa, en una sesión, lo conversamos bastante, pero, bueno, yo no quiero pensar mal muchas veces de los funcionarios, ¿no es cierto? Porque sabemos que el trabajo puede ser muy difícil, uno no se mete muy a fondo de lo que pasa con la misma empresa, pero nosotros queremos dar soluciones rápidas y necesitamos que la empresa igual nos dé una respuesta rápida, porque tenemos un WhatsApp, que lo pedimos ahora último, en una sesión, pero las preguntas, como te digo, están ahí, tiradas, y las respuestas son muy lentas, muy lentas, así que ojalá, y que yo sé que seguro va a estar viendo esta grabación, este programa, lo de la ICN, no es por tirarle mala onda, pero que acá, para que podamos salir adelante, coordinemos bien todo tipo de trabajo, para poder tener mejor informado a la gente. Lamentablemente nos encontramos con situaciones que son netamente naturales, que afectan a la normal distribución de energía eléctrica, y otras que son por efecto de horas de terceros. Esperar de que se tomen las acciones correspondientes, nosotros vamos a coordinar una reunión con la SEC para realizar este tipo de acciones, que sean en la medida de los tiempos lo más acortado posible, y que quienes resulten afectados por esto, tengan la solución. Ya tenemos muchos ejemplos de personas que han sufrido daños dentro de sus enceres, dentro de su electrodoméstico, personas que tienen locales comerciales, que viven de eso, que han sufrido el deterioro de su mercadería, y que esperemos que la empresa sea responsable, y a la vez la empresa persiga quienes, por acciones de terceros, se ve afectado el suministro de energía eléctrica normalmente. Ahora, esta es una situación que preocupa, decíamos también con el otro concejal, los comerciantes muchas veces que tienen que mantener una cadena de frío, que tienen elementos refrigerados, los mismos vecinos que muchas veces se quema algún electrodoméstico, y quizás por todo el trámite desisten de hacer una denuncia, aquí la empresa también debería tener un contacto más directo, más cercano con la gente. Claro, el llamado es, lo principal es hacer las denuncias, si no hacen las denuncias no podemos, no se pueden seguir los conductos regulares, y a la vez la empresa tiene que tener los entes, las directrices bien claras, y facilitarle todo a la ciudadanía que puedan optar con sus reclamos y la solución y la restitución, tanto de los enceres eléctricos, como de los insumos que se pueden deteriorar por efecto de este corte de luz. Claro, vamos a solicitar una reunión con el EICEN, en que se puedan utilizar todos los canales adecuados, hoy en día las tecnologías están, para poder hacer las radiodifusiones también, o sea, las le puedan seguir el funcionamiento, y de esa manera poder utilizar todos los medios que sean posibles para poder utilizar de buena manera estos reclamos. En hora 22 de Canal 11 le invitamos ahora a conocer una información de carácter regional, y nos vamos a la zona norte de la provincia de EICEN, porque la gobernadora regional, Andrea Macías, visitó Raúl Marín Balmaceda para conocer en terreno los problemas que están viviendo los vecinos de esa localidad para contar con energía eléctrica. Muy contentos de estar aquí en el lugar, acudimos a la invitación realizada por la comunidad, la verdad es que hay muchas demandas en este territorio de manera particular, no sólo en la crisis que hoy día se vive en materia de generación de energía, sino que también de otros temas que siempre es bueno conversar y poner en conocimiento para ver cómo de manera conjunta vamos avanzando en esas soluciones. En ese sentido, bueno, hoy día se recibió la noticia del arriendo de un nuevo generador que estaría en buenas condiciones y que permanecería en la localidad hasta que lleguen los nuevos generadores, cierto que es una adquisición financiada por el gobierno regional, son más de 240 millones de pesos que pretenden y tienen como objetivo la adquisición de estos equipos para Raúl Marín Balmaceda, para Puerto Gala y también para Melimoyo. Como gobierno regional nos hemos comprometido también de poder facilitar un espacio de diálogo permanente, existen ciertas dificultades de repente para poder dialogar entre las autoridades y la comunidad y en ese sentido nos hemos dispuesto, cierto, con la comunidad para poder convocar a una mesa de trabajo que nos permita levantar las demandas desde la propia comunidad y ver cómo de manera conjunta avanzamos. El gobierno regional reafirma su compromiso con el desarrollo de todos los territorios, sobre todo de aquellos que están más aislados y que han vivido un rezago permanente, cierto, durante muchos años. Agradecemos de que parte desde la gobernación y también desde concejales municipales hayan podido venir a terreno para que hayamos tenido este espacio de diálogo tan necesario como comunidad, sobre todo de la contingencia de la crisis en el tema energético que estamos viviendo y así también agradecemos de que se hayan establecido los compromisos para que este diálogo continúe y tener lo más pronto posible una mesa de trabajo para poder avanzar en las principales demandas que tenemos como localidad en el litoral de Aysén. Las noticias para este día 3 de marzo del año 2022 en Canal 11 TV Aysén. El día de ayer se iniciaron las clases en toda la comuna de Aysén y para saber cómo ocurrió esto en Puerto Chacabuco hablamos con la directora de la escuela de esa localidad, Camila Redlich. Partimos a las 8 y cuarto de la mañana con nuestro segundo ciclo de educación básica, todos muy expectantes, contentos, nuestros pequeños también llegaron muy temprano, muy entusiasmados, felices a reencontrarse con sus compañeros, con sus profesores, ver su sala, los papás también con mucha ansiedad de ver los espacios, de ver cómo estábamos acomodados, afortunadamente se tomaron todas las medidas con el debido tiempo, tenemos todos los resguardos pertinentes y tuvimos también una muy buena asistencia, así que estamos contentos, aprovecho la instancia de agradecer a la comunidad el haber llegado hoy día con tanta alegría. Ahora, ¿desde qué curso hasta qué curso tienen ustedes y cómo se instruyó en la sala, hicieron algún tipo de visiones, cómo se trabajó el tema precisamente ya en cada una de las salas? Nosotros contamos desde educación parvularia, desde primer nivel de transición hasta octavo año básico, hacemos el ciclo completo, nuestra educación parvularia está en el sector atrás del establecimiento, por lo tanto tienen ingreso propio, sus salas están acondicionadas para la cantidad de alumnos que vienen, después en nuestra educación básica tenemos nuestro edificio de dos pisos, cada curso tiene su sala habilitada con su cantidad de mesas, tenemos las micas de protección, los controles de ingreso, entradas diferenciadas a contar de este año, normalmente nosotros trabajábamos, bueno, prepandemia, ¿cierto?, en una jornada estándar, única para todos, ahora por espacio, ¿cierto?, para ocupar y optimizar el comedor, optimizar el espacio del hall donde nuestros estudiantes hacen el recreo, es que decidimos trabajar en jornadas alternas, un ciclo entre las 8.15, otro ciclo entre las 8.30, para poder tener los espacios nosotros para limpiar y pueda ingresar el otro ciclo, sobre todo a recibir la alimentación, porque partimos hoy día también desde un cuarto para las 10 con el desayuno. ¿Cuentan con todos los elementos de seguridad, sanitización, para ir ventilando y mejorando el tema del aire en cada sala? Sí, nosotros, bueno, tenemos un buen sistema de calefacción en el establecimiento, siempre todo bastante bien sellado, tenemos protocolos de ventilación, protocolos de ingreso, de acceso, control de temperatura con registro, alcohol gel en todas las salas, papel y alcohol gel y jabón en todos los baños y sanitización diaria, todos los días, una vez finalizadas las jornadas, se sanitizan todos los espacios del establecimiento y obviamente nuestro gimnasio también. Sí, sí, de todas maneras, que nuestros estudiantes y todos los estudiantes de la comuna tengan un excelente año escolar, que ojalá todo se dé de la mejor manera para ponernos todos en campaña en la recuperación de aprendizajes de estos dos años difíciles que tuvimos. Bueno, con mis colegas estamos muy contentas, muy sorprendidas igual por el reconocimiento que se nos hizo acá a nivel municipal, así que con ganas de seguir trabajando, esforzándose de darle las gracias a los colegas que nos apoyaron en el proceso, porque es un trabajo colaborativo. Agradecimiento a toda la comunidad educativa y estamos muy contentas y felices por el resultado. Primera vez para nosotros acá que nos destacan de esta forma y de tres áreas distintas, educación física, básica y profesoría diferencial. Así que estamos muy felices por este reconocimiento. Nosotros hoy estamos dando inicio formalmente al año escolar 2022 a través de esta ceremonia. Nosotros desde que tuvimos conocimiento de que este año el Ministerio de Educación dispuso el retorno a clases obligatorios, comenzamos un plan bastante arduo de trabajo de hace un par de semanas atrás, donde hemos estado preparando los establecimientos educacionales en cuanto a infraestructura, las salas de clases, los elementos de seguridad. Con el área de transporte escolar estuvimos monitoreando también la entrega de alimentos por parte de la Junta Nacional de Auxilio, Escolar y Becas. El servicio de alimentación está disponible para todos los estudiantes que sean beneficiarios, digamos, de este servicio. El llamado también a los padres y apoderados de todos nuestros estudiantes de la comuna de Aysén a que confíen en nuestras escuelas, liceos, jardines, envíen a sus hijos a los establecimientos educacionales. Nosotros contamos con todas las medidas de seguridad, con todos los recuerdos, porque para nosotros siempre el bienestar de nuestros niños es fundamental y es lo más importante. Ayer por la tarde hicimos un recorrido a todos los establecimientos a ver las condiciones que íbamos a afrontar este día, donde están todos los protocolos de seguridad para nuestros alumnos. Ha habido un trabajo tremendo por parte de las direcciones de cada colegio y hoy día, bueno, comenzar esta actividad indicando que esta es la última actividad que el municipio va a estar en un comienzo de año escolar como administrador. Un traspaso difícil y que hasta con nostalgia estamos muy conformes con el trabajo que hemos hecho durante estos siete meses de poder estar abordando las diferentes temáticas que tienen que ver con nuestra educación municipal y dándole el apoyo a cada director para que este año escolar sea muy bueno y puedan contar con todo lo necesario. pausa y regresamos con más informaciones en hora 22 Yo creo que ha sido clave en este viaje conocer el compromiso y el profesionalismo de cada equipo de trabajo de la empresa Mowi y que, bueno, que por supuesto viene a engalanar todo este proceso que ha desarrollado durante tantos años. Aquí tenemos que trabajar todos unidos en conjunto, las autoridades, el servicio público, el mundo privado, todos para poder sacar adelante la región de Aysén y la única manera, por supuesto, es que la unidad y qué mejor que conocer desde dentro cómo trabaja la empresa. Para nosotros es un orgullo poder iniciar este proyecto y la verdad que nos interesa muchísimo poder mostrar el profesionalismo, la tecnología de los procesos que tenemos en cada una de las etapas del cultivo del salmón. Las puertas están abiertas para mostrar la empresa, para mostrar la actividad y para mostrar la industria, que contribuye tremendamente al desarrollo económico de la región. El agua es la herencia más importante de la Patagonia. Cuidarla requiere de dedicación y compromiso. Un largo camino, un delicado ciclo del agua desde la captación hasta nuestra planta para hacerla potable, para luego ser distribuida de manera eficiente por kilómetros de tuberías y redes subterráneas de nuestra extensa región hasta el arranque de cada domicilio. Luego, estas aguas residuales llegan a la planta de tratamiento de aguas servidas, donde bajo estrictos protocolos sanitarios, se la va dejando limpia y descontaminada para retornarla a los ríos, lagos y mares. Los recorridos son largos, las distancias extensas. Sin embargo, es un privilegio y orgullo vivir aquí y es un deber cuidar nuestro entorno, porque para Aguas Patagonia la calidad es primordial. Siempre pioneros en la región de Aysén. Aguas Patagonia, confianza en lo nuestro. Gracias por ver el video. Empresas Cortés. Construyendo la Patagonia. Siempre. A continuación, el recorrido del camión recolector de residuos. activos domiciliarios. Un servicio de Empresas Bahamonte. activos domiciliarios. 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 Con el auspicio de Aguas Patagonia, confianza en lo nuestro. Hemos presentado Hora 22, informativo que puede revivir a partir de este instante